Muy buenas amigos, seguimos un día más en Portia y vamos a tope porque hoy tengo muchas cosas que hacer Bueno, en primer lugar vamos a recoger esto y vamos a guardar todo lo que tengo aquí Como veis he estado pescando bastante Vamos a organizar, a ver, solo se me quita eso Perfecto, tengo un montón de cosas Las cuales quiero vender, dar, entregar, regalar y de todo Y hoy también tenemos El... ¿Cómo se llama? El... ¡Ah! ¡Que se me ha ido el hambre! Bueno, el torneo de artes marciales, gracias juego por hacerme una paña ahí magistral Bueno, el caso es que claro, hoy tenemos también el torneo de artes marciales El cual empezaremos dentro de una hora Pero quiero ir rápido y veloz porque Dado que Sonia al parecer todavía no quiere tener el bebé Yo creo que es porque Porque requerimos la casa más grande de todas No sé por qué, no me digas Como cuándo, pero queremos La casa más grande de todas Entonces vamos a echarle un vistacito rápidamente A ver qué es lo que necesitamos, voy a pillar algo para apuntar, por cierto Que luego si no, se nos olvida Vale, para la casa nivel 4 Si queremos mejorar la que necesitamos Aluminio A ver, pongo aquí Placa Aluminio 18 Hormigón Otro 18 Pilar De madera 9 Y 97.000 de oro Que esos los tenemos Vamos a gastarnos una pasta en la casa, eh Así con la tontería Vale, pues confirmamos que necesitamos Eso por un lado Y un espacio más grande Eso va a ser por otro Pero bueno He pescado bastante para ver si encontraba En el día anterior del juego Para ver si encontraba El pez azul Este emperador De la muerte Pero que es que Que no hay manera Oye, ¿cómo estás, hijo? Hoy vamos con mucha prisa 8 y 40 8 y 40 No, vamos directos para el torneo Que nos va a tocar luchar en breves Así con estas pintas Con esta geisha A tope vamos con ello Bueno, va a empezar a las 9 A ver Empieza Vale, somos los últimos Y a las 10 Ah, bueno, podíamos Vale, esto va a ganar Remington Podríamos hacer nuestro Esto va a ser Villango Aquí va a ganarlo Y aquí vamos a ganar Los siento Lo siento, Sam Esas son nuestras propuestas Vale, las 9 y media empieza primero Y demás Y bueno, vale Vamos ahí Entonces seguimos por aquí Porque tenemos bastantes cosillas A ver A ti te puedo vender Bueno, antes de vender los peces Vamos a ver Porque tengo un par Que a lo mejor Si que nos valen Para ponerlos aquí Bueno, mientras el torneo De arte marciales Da con su progreso Y demás Nosotros Vamos, por cierto Tengo que ir Algún día Si me acuerdo A la pecera Tengo que ir a por más reliquias Macho Estamos escasos de reliquias Hay que hacer un día De reliquias solo Ahí para conseguir Y tener cosas aquí Más cosas, más cosas Mira, todo lo que nos falta Me he hecho todavía A ver Observamos Vale, ¿qué nos falta? Un pez de luz Creo que lo tengo El pez koi Vale, pez de luz Y pez koi Eso es de momento Mira, a ver También me falta caballo azul Pez de luz Y pez koi Y linterna Vale, espera Vamos a hacer una cosa Quiero meter el pez aquí ¿Cómo metíamos los peces aquí? Observamos Especies capturadas Ah, vale Espera Tengo que meterlo abajo En el inventario A ver Este no es Vale Un pez Un rey koi Y no tenía un pez de luz De esos No Tengo el rey salmón dorado Y de estos tengo un normal Luego tengo un rey pez filo Vale, esos son los reyes Que tengo, ¿no? Básicamente A ver Vale Entonces, a ver Un segundito solo Pez de luz no le tenemos Mira, un pez gato También necesitamos emperador Es que emperador Necesitamos un montón Ahora que lo pienso, ¿no? Y el que no está Es este que tengo yo aquí Este no está No puedes echar El mismo pez Vale Ese se me deja Y ese también Me ha dejado, ¿no? Sí, porque he metido uno Vale, vale Se han aumentado Se han aumentado Vale, vale, vale Bueno, pues a partir de ahora Todos los peces que tengamos Así grandotes Lo traemos aquí ¿Vale? Hay que recordar Que cualquiera que sea rey Me vale Porque la mayoría No los tengo Así de claro Y ya está Y punto Vale, pues ya está Es que el rey salmón dorado Este no me deja No puedes echar el mismo pez Se supone que el rey salmón dorado está Pero es que fijaros Donde está Ah, el rey salmón dorado Venga Venga Vámonos a casa Con un pe dorado ¡Hala! Tira Vigo hacer un pozo Vámonos 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 Tenemos que Hay que darle caña a esto Hay que darle caña a esto Y empezar a traer un montón de cosas Reliquias Y demás Vamos a darle caña a todo esto Vale Por lo pronto Nosotros éramos a las 5 de la tarde Cuando teníamos que participar Así que nos dan bastante margen Vamos a vender el resto de peces Vale Estos valían 200 y pico Está el este para abajo Vamos a esperar a que esté a la alza Vamos a esperar a que esté a la alza Porque no tenemos prisa Lo que vamos a cancelar es lo del pez este Nos bajará bastante puntos Pero es que no hay más historia No hay más historia Porque es que no nos da la vida No nos da la vida Va a coger a ese pececito rey Aunque algún día tendremos que cogerlo Pero hay que hacerlo aquí primero Misiones Siempre nos rendimos con este pobrecillo Menos 35 Encarro fallido Vale Todo sea eso A ver que tenemos por aquí Que han hecho urgentemente Dos imprentas Me da 4800 Tres pilares Vale pues vamos a hacer dos imprentas Marchando dos imprentas Ándale, ándale Vamos a ir con todo Dos imprentas para hoy Para hoy Para hoy Vamos a ver Vamos a ver Dos imprentas Verás tú las imprentas A ver Nos vamos al catálogo Imprenta Imprenta ¿Dónde estás imprenta? Que no te veo Imprenta Vale Necesitamos piedra de afilar ¿Se podían hacer las piedras de afilar? A ver Sí Vale Piedra de afilar Con piedra normal Necesitamos dos Con lo cual Necesitamos cuatro Bueno Hay unas cuantas Y ya está A ver Venimos aquí Piedra de afilar Añadimos a la lista Hazme Número 230 No Pero 20 Y el tiro De una Y esto ya está ¿A cuál? ¿No? Tres Dos Uno Y solo tenemos tres A ver Espera un poquito Necesitamos cuatro O sea que mientras que se van haciendo Yo creo que ya cuatro los tenemos Perfecto Tenemos ocho A tope con los ocho Vale Nos venimos aquí Entonces Ahora sí que sí Dale aquí caña Le damos a la imprenta Construimos dos Y a tope Muy bien Vale Vamos a echar aquí un vistazo Aquí Porque quiero ver si aquí hay más peces ¿Tenemos más peces? No tenemos más peces No tenemos más peces No Lo que sí que vamos a dejar es esto Vale Y el resto me lo llevo Que hay que ir vendiendo Bueno Por cierto Espérate Si vamos a ir a vender cosas Vamos a ir preparando las historias Teníamos eso por un lado Luego teníamos la otra caja A ver ¿Dónde estaba la otra cosa que hacíamos también bastante? Es que hace mucho que no lo pongo a conseguir pasta Ya se me ha olvidado Piensa pequeño saltamontes Piensa por Dios Que espesito estoy hoy A ver La caja de madera Teníamos con madera Pero luego hacíamos tablones ¿No? Puede ser que así Que hiciéramos tablones ¿Será posible? Tablones 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 Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí sí Aquí hacíamos la resina Con la savia de árbol Que hazme Yo qué sé 999 Hazme 500 Ahí estamos Vale No me acuerdo Dónde hacía los tablones Aquí Con madera dura Hacíamos los tablones Que me puedes hacer 200 Bueno es que tengo 4.000 ¿Sabes? O sea Hazme 500 Vamos a empezar a hacer ya A lo grande Y luego aquí Hacíamos las cajas Con los tablones Correcto Pues aquí me vas a hacer De cajas Unas 500 No sé si son muchas 300 Vale Y ahí Vamos a ir dejando la cosa Para ganar pasta A tope Vale Eso por un lado Mira aquí ya nos tiene Prácticamente hecha una Vale Que es la 1 y 40 Vale Pues vamos a ponernos en práctica Para hacer lo que necesitamos De hormigón y demás Vale Antes de que se me olvide A ver Era Placa de aluminio Por 18 Que yo me imagino Que placas de aluminio Habrá por aquí A ver A ver Hacía mucho que no empezamos así A hacer construcciones De este tipo Placa de aluminio 18 No te quiero decir nada Pues aquí las tenemos Así que ahora haremos placas de aluminio Tenemos el hormigón Que necesito otros 18 Y tengo 11 Y luego los pilares de madera Que eso sí que no sé si tengo algún Diría que no A ver Nada por aquí Nada por allá No 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 Vamos a mirar A ver aquí A ver Necesitamos hormigón Nada Nada Aquí tengo un montón de peces A los cuales Voy a empezar a vender Voy a empezar a vender Perfecto Vale Tengo otro petaje Vamos Vale Pilares 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 Comida 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 Pilares 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 Tengo el inventario petado ahora mismo Pero petadísimo Petadísimo Vale Necesito vaciar algo Vamos a vaciar esta punta aquí De momento para hacer Vale Necesito pilares Los pilares la verdad es que no sé si se hacía aquí Me parece que no Pilares 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 Este está ocupado Quieto Terminame eso tranquilamente Y aquí buscamos los pilares Vale El lado derecho no está Y el lado izquierdo tampoco Así que son Sí que son de los otros ¿No? O estoy yo muy ciego O son de aquí A ver Madera En madera no lo tengo En construcción Pilares de madera Vale Están aquí Y necesito nueve O sea que tengo que hacer cuerdas Añiga la lista Necesito nueve ¿Vale? Madera tengo Lo que necesito son cuerdas Y para eso necesito algodón Vale Pásame Cien de algodón Ok Así que hazme treinta Y ahí vamos teniendo cuerda Para aburrir Vale Pues ya dejo todo fabricándose Madre mía A tope Increíble Las imprentas ya están casi Son las dos de la tarde Pues porque es que Vamos a tope ¿No? Tengo hueco a hacer ahora Sí Teníamos un hueco Que quiero meter Precisamente Las imprentas Para poder entregarlas ahora Que estarán todos juntos Por ahí Vale Se supone que todo esto Lo puedo vender El pez filo Creo que también Pero pues acaso Me lo guardo aquí Y no lo vendo Por el hecho De que a lo mejor Lo podemos meter Pez filo No me acuerdo yo Si pez filo Lo podemos meter No pasa nada Vamos pic pic Acaba con esto Vamos pic pic Dale caña Dale caña Pic pic A tope Vamos pic pic Vamos pic pic Ahí lo tenemos Venga Cogemos una Cogemos las dos Y nos vamos del tirón Y efectivamente Vamos a ir por aquí ¿Por qué? Porque ya son las tres Voy petado de todo Pero no pasa nada A ver Salta por aquí Los árboles A ver Aquí se los tengo Que entregar Vale Anthony Anthony Para ti Para siempre Súper Facilificado Muy bien Vale Vale Teníamos Esto Esto Y esto Creo recordar Este también Lo tenemos Ahí también Está lo de los fantasmas A ver Entonces Tambor de guerra Se puede colocar En casa Si lo colocas En tu casa Vale Podríamos irnos A por las insignias Más lo que nos den Bueno Luego podemos hacerlo Tranquilamente Flor de loto Una lámpara De forma flor de loto Muy bonita Todo para colocar en casa Bueno Ya iremos consiguiendo Cosas de estas A ver Son las tres y veinte Es que Deberíamos de De vender cosas Pero es que me da Todo el perezote Arlo de mil Ojo Me ha acercado Y efectivamente Arlo Pobrecilla de mil Ojo Pobrecilla de mil Por la espalda Pero Imposible Imposible A ver ¿Con quién quería hablar yo? Ah con Dillán ¿Qué pasa crack? Vamos a probar A aprovechar Manzana Sal de roca Sal de roca Guiso de carne Y champiñones Muy bien Vale ¿Qué pasa? Saludemos aquí A todo el mundo Ahora que están aquí Sobre todo A estos que nunca Vemos normalmente Vamos Queda muy poquito Ya para entrar a pelear Con lo cual No hay problemas Au Au ¿A ti te molaba loco? Bueno Pero te voy a empezar ¿Hi? No Claro no Eso es Ginger Eso es Tu hermano Por cierto Gus Hoy no sé ¿Es tu cumpleaños hoy? Eh No Red social No no Era Era calendario Ah fue ayer Tu cumpleaños Casi te he regalado algo ayer Casi casi Si no fue porque Me entre tuve con los peces Bueno Son las 4 de la tarde Somos los siguientes ¿No? Hey Hey tu Pero no quería Yo saludarte Vamos a ver Si nuestras predicciones Han sido buenas Elegimos a Remington Efectivamente ha subido Ojo que Marta Ha ganado a Django Ojito ahí con Marta Eh La revelación del torneo Luego Arlo efectivamente Ha subido Y nosotros que subiremos Ganando a Sam Ojito que aquí Me ha fallado Django Marta que ha pasado La que le has dado Django ¿No? Bueno vale Pues Nos toca a las 5 Y mañana A las 12 Y a las 2 y media Vale Mañana por la mañana Tenemos el torneo Bueno venga Abrirme esto Que quiero acabar pronto Mira un dragón Y una águila O un fénix O algo así ¿No sería un tigre? Normalmente lo que suelen poner Bueno el caso es que da igual Vamos a tope Con nuestras gafas fashion Bueno ¿Qué? ¿Empezamos o no? Soy 42 macho Venga hombre ¿Está gustando Portia o qué? Mola eh Tu enfrentamiento va a comenzar Ve al escenario y prepárate Ya estoy preparado Tabi Sanco Un poco tiempo de antelación eh 10 segundos más o menos Te han dado Jamelgo Espérame Ahora voy Sam A ver que pongo aquí Ahí One Two Three Venga Lo siento Sam Pero esto hay que hacerlo rápido eh Venga Vamos Vamos Ya está Ahora Muy Siguiente Que era lo mejor de tres Es verdad Era lo mejor de tres Venga Three Two One Ya Vale Let's go Ojo Ojo Que se viene arriba Un par más Listo Lo siento Sam Es lo que hay Muy bien pues mañana más Puedo elegir ya los enfrentamientos de mañana O no En plan de va a ganar Remington Creo en Remington Lo siento Marta Vas de tapada Pero es lo que hay Y voy a ganar yo Así Ya está Amigo Vámonos Has aplaudido Ok Has hecho ahí un pa 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 Son las seis de la tarde Aplausos varios por ahí sueltos Bueno Así es la vida Esto Podríamos poner aquí un anuncio ¿No? Algo así Vale 100 de oro Publicamos Ya he puesto un anuncio He puesto un anuncio Hemos puesto un anuncio En el periódico local Que lo utilizamos poco Lucy No te gustan a ti las peleas ¿Eh? Vale Vamos No se puede hacer nada A ver como su casa ¡Ole! Menuda bollería Tiene aquí industrial ¡Mobre mío! ¡Oh! ¡Qué guapo el cuadro! ¿No? Yo quiero un cuadro de estos ¡Qué guapo! Y enorme ¡Oye! Pues está guay ¡Qué chula! La casa ¡Mira un robot! ¡Loco! Hay que conseguir Cosas ¡Vamos! Otro cuadro igual Está mola el cuadro ¿Eh? La verdad es que está chulo ¡Hala! Ya está Ya hemos visto la casa de Marta Una cosa que nunca os había enseñado Mira, ¿eh? Vale, pues nos vamos a ir a dormir Tranquilamente Desahogadamente Sugeriblemente Y no sé qué más cosas Que acaban en mente Vale Se supone que tengo un hueco vacío En el inventario Eso es Con lo cual Hacemos así No, así no hacemos Pero así sí Cojo los nueve pila... No, es que has cogido Lo que no debías de coger A ver Esto fuera Esto no Atinaré Atinaré Esto Los nueve Tráetelos Eso es A ver Jambelgo Jambelgo ¿Para qué eran estos nueve? Los nueve pilares Ah, sí, vale Los nueve pilares Ah, necesitamos la placa de aluminio Y el hormigón El hormigón no lo dejamos puesto, ¿no? Me parece que no dejamos puesto hormigón ¿Se nos olvidó poner hormigón? Puede ser que sí Hormigón, hormigón, hormigón Esto era aquí Hormigón, efectivamente Se nos olvidó ponerlo Pues pon 20 Pon 50 Vale, a tope Vale, pues ponemos el hormigón Vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar aquí hoy por hoy Mañana volveremos a retomar Nuestro título de campeón del mundo Vamos a esperar a ver si... Si se pone todo en orden En los precios Dan al alza Vendo todos los peces que tenemos Vamos a conseguir más pasta ¿Qué pasa, Scraps? Un saludete antes de irnos Y una caricia, abrazo Vamos a ir, por lo dicho Terminamos el torneo Vendemos las cosas Es... Mañana es sábado, creo, ¿no? A ver, espera Mañana es sábado Vale, así que podemos aprovechar A hacer alguna otra cosa más Tomar fotos del álbum Ir a coger alguna reliquia nueva O similar Bueno, ya lo veremos Ya lo veremos En el caso es que yo me voy a dormir ¿Y si te cambio el sitio, Sonia? No puedo, ¿no? Ah, pues sí, sí que puedo ¡Ja! Te dejo sin cama Te cambio el sitio de dormir ¡Ja! Bueno, pues aquí os espero En el próximo episodio ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!